Hola amigos del Ecuador, soy Richard Duplas. Así es, y yo el Cholo Juanito, amigos. Ya estamos caminando por el Ecuador y queremos mandar un saludo muy especial para el señor abogado Esteban Mazabamba, representante de la cooperativa Pilaguin. Así es, tío, patrocinador oficial del evento Paukar Perapang. Así es que un saludo muy especial para ellos y ya estamos en camino. El Cholo Juanito y Richard Duplas. Espere que no espere, Rafael, estamos en el aeropuerto y ya estamos prontito al show. Al show, a reírse, a divertirse. Prepárense. Listo.